Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la fórmula a la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peraltardamos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Señor Bolaños, ¿qué era el Gobierno cuando el prófugo, con voluntad de reincidir, Carles Puigdemont, regrese a España? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Álvarez de Toledo. No le puedo decir que su pregunta sea muy creativa y muy innovadora porque repiten ustedes como un mantra siempre las mismas cosas. Me temo que la factoría ultra de creación de ideas está en horas muy bajas, señora Álvarez de Toledo. Mire, le voy a decir que me resulta curioso que el partido al que se le fugaron a cascoporro independentistas durante el proceso independentista le preocupe tanto que vuelvan a una Cataluña en pleno proceso de normalización. También me sorprende que al partido que le celebraron dos referéndums ilegales, como son ustedes, el Partido Popular, le preocupe que el independentismo siga pidiendo que pueda haber un referéndum en Cataluña. Me preocupa enormemente. No sé, desconozco por completo, qué harán los beneficiarios de la amnistía. Lo que sí les digo es que van a volver a una Cataluña muy diferente del año 2017, muy diferente. Una Cataluña en la que gobernaban ustedes y en la que había más independentistas en Cataluña que partidarios de continuar en España. Una España donde gobernaban ustedes, donde el independentismo en Cataluña era el segundo problema de nuestro país y hoy es el problema número 31, según las encuestas. Por tanto, permítame que le diga, a ustedes no les preocupa ni Cataluña, ni el señor Puigdemont, ni la amnistía. A ustedes les preocupa que se pone de manifiesto cada día que nosotros, el gobierno socialista, somos capaces de unir a los catalanes y de unir a los catalanes con el resto de los españoles. Es decir, que se demuestra cada día que ustedes son incompetentes para gobernar, pero competentes para incendiar. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Ultra, ultra. El señor Bolaños, más Bolaños que señor, siempre descalificando. Vamos a ver, señor Bolaños. Puigdemont ha anunciado su intención de volver a España, donde, como usted bien sabe, aunque no lo diga, será detenido. Es decir, el prófugo Puigdemont está a punto de convertirse en el presidiario Puigdemont y ustedes no podrán impedirlo. No lo podrá impedir su insólita ley de amnistía con ánimo de lucro, se lo hemos advertido. La ley se aprobará, pero no se aplicará. No lo podrá impedir Zapatero, que ayer dijo que le parecería tremendamente negativo que Puigdemont acabe en prisión. A los demócratas lo que nos parece tremendamente negativo es que siga impune. Y tampoco lo podrá impedir ninguna sucia campaña de presión a los jueces. En el último pleno, la señora Nogueras volvió a insultar a los jueces con nombres y apellidos. Usted cayó, cayó como un difunto. Y sobre todo cayó después de haberle dicho al Tribunal Supremo que defendería a los jueces de cualquier ataque y que si hasta ahora no lo había hecho era simplemente porque no había presenciado esos ataques indirectos. Esta vez sí lo hizo. Ahí estaba, en primera fila, de cuerpo presente. Pero nada, mutis total. ¿Qué le pasó, señor Bolaños? No se atrevió. Mal precedente para la cuestión decisiva que le planteo ahora. Cuando Puigdemont pise territorio español y el juez Llarena ordene su detención, ¿usted qué va a hacer? ¿A quién va a respaldar? ¿Al juez o al detenido? ¿Visitará Puigdemont en la cárcel? Como Pablo Iglesias Ayunqueras, con dos diferencias. Iglesias era entonces el líder de un partido, hoy felizmente desaparecido. Y usted es ministro de Justicia. Iglesias no llegó a firmar con un presidiario un pacto de investidura. Usted sí, es un hito. Felicidades. Puigdemont ha presumido de tener bien cogido al Estado. Está crecido, claro. Lo cierto es que no tiene al cogido al Estado ni lo tendrá. Para eso tendrían que someterse los jueces, la oposición y la mayoría de los españoles y eso no ocurrirá jamás. Al que sí tiene bien cogido, el señor Puigdemont, es al gobierno. Al gobierno socialista ha firmado un pacto existencial y mefistofélico con un prófugo que pronto devendrá en presidiario y que está loco por reincidir, no por convivir. No se da cuenta, señor Bolaños, el preso es usted. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Debe de ser usted, señor Álvaro Toledo, la única que no ha escuchado mis múltiples declaraciones en favor de la independencia de los jueces y de su trabajo. La única. Miren, tienen ustedes fijación por el señor Puigdemont. Yo creo que no es preocupación, que es nostalgia lo que tienen ustedes. Yo le animo a que, oiga, tanto les necesitan, porque no se presentan ustedes conjuntamente a las elecciones catalanas. Mire, hasta les doy un nombre. Junspel Conflikte, Juntos por el Conflicto, porque son ustedes dos caras de la misma moneda, separadores y separatistas, todos unidos en esa nostalgia por el año 2017. Por cierto, el 12 de mayo habrá un referéndum en Cataluña y los catalanes tendrán que decidir entre pasado, conflicto y enfrentamiento, o futuro, acuerdos, diálogo y salvadorilla. Gracias. Gracias.